Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en la página de Canta y no Llores, Músicos Unidos de México. Vamos a estar un ratito con ustedes, esperamos que sea de su agrado las canciones. Y este, vamos a iniciar con música y después echamos una platicadita, ¿ok? Vamos a empezar con esto. No tenemos los derechos de autor. Vamos con esto que dice así. Mi nombre es Eze Martinelli, para los que no me conocen. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano tu corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Aplausos Aplausos virtuales ¿Cómo están amigos? Aquí estamos en casita, transmitiendo para todos ustedes Hoy me tocó a mí Le doy las gracias al señor Garza Es difícil de manejar tu trabajo Especialmente si tú y tu equipo no sabes quién está trabajando Porque a la señora Alejandra, también Garza Que me invitaron a este proyecto tan bonito Que es para recaudar fondos para mis compañeros músicos Bueno, para todos en general Para todos Porque todos necesitamos de una forma o de otra Este El apoyo económico Este Para los compañeros que Pues realmente ya hay muchos que ya no tienen Este, pues para su mandadito No tienen para el pañal del bebé Para el alimento del bebé Entonces, este Pues Aquí Nosotros lo que queremos es este Nosotros estamos poniendo nuestro reglito de arena Poniendo nuestra voz Para ustedes Que están allá en casita Para que Pues si pueden donar Lo que ustedes quieran Nos apoyen con Con Pues no sé Con lo que ustedes quieran Con 20, con 30, 50, 100 500, 1000 Lo que ustedes quieran Lo que ustedes puedan Lo que su corazón les dicte ¿Sí? Y para la gente que está en Estados Unidos Que hay mucha gente que nos ve en Estados Unidos Yo Yo pienso que Pues que también nos pueden ayudar Ya sea con Pues no sé Con un dólar Un dólar Cinco, diez Con lo que ustedes gusten Con lo que ustedes quieran Esta es una causa muy bonita Les digo para Pues para todos nosotros los músicos Que ahorita estamos pues Pues pasando por una Como todos ustedes, ¿verdad? Pasando por una situación Pues dura porque Fue algo inesperado Esto de Pues De la corona De verdad Que nos acompaña aquí En todo el mundo Y pues Nos está obligando Estar en casita Pero Pues yo les pido A todos ustedes Que de verdad Hagamos casa A todas las señales Que nos han dado En Facebook Que nos mandan por Whatsapp No salgan de casa No salgan de casa Porque si la familia está bien Y si cualquiera de ustedes Sale a la casa De la casa A la calle Pues no sé A platicar con el vecino No sé Hay que salir nada más A lo más esencial Que es comprar algo demandado O algo de comida Si es que la están vendiendo ¿Verdad? Pero no salgan de casita Porque este Está muy peligroso esto De verdad Con uno que salga de la calle Pues viene y afecta a los demás Y bueno Ya nos han dado Muchas señales para esto Muchas, muchas Cosas que debemos hacer ¿Ok? Pero bueno Seguiremos platicando Más adelantito Lo voy a cantar Vamos con algo de Vamos por ese tema bellísimo Esto Esto es así De Hernando Zúñiga Si están fuertes Si están rudos Por favor, dígame Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Y llega la noche Y luego comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Perdida La canción bellísima Procuro olvidarte Procuro olvidarte De aquellos lugares De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Sin ganas ni fuerzas Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas Distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegará la noche Apenas sin vida Que al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Perdida Procuro olvidarte Procuro olvidarte Gracias 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 Aquí tenemos también Al señor Ricardo Aplaudiendo Aquí habrá servido Esto ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Ya comieron? Perdón Déjenme quitar esto Porque se me olvida Y mi hija me regaña Bueno Es que yo no le sé mucho Aquí a la computadora Siempre está uno Con la tablet O con el teléfono Entonces Como que se Se atonta uno aquí Con la computadora Sí Ahorita ya me regañó mucho Pero bueno Ya le estamos agarrando la onda ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los amigos por allá? ¿Se está viendo bien? Por favor comenten Si se ve bien Si se escucha bien ¿Qué les parece? ¿Quieren más música? Bueno Queremos recordarle Que esto se va a retransmitir Más tarde Creo que Punto a las 9 y media Cuarto a las 10 Y No, no es difusor Es una página Es una página Sí, es una página Me preguntan aquí ¿Qué difusor? Bueno amigos Quiero darle las gracias A todos mis compañeros Que desde el sábado Están transmitiendo Maritere Este Bueno Hay unos que se me escapan Que no Que no No sé sus nombres Porque Uno transmitió de Cancún Otro transmitió de Los Ángeles Y Néstor Lo de mí Sí Néstor Mi compañera Maritere La señora Alejandra Garza Goretti Creo que sí Ana Luisa Allende Anita Gracias a todos ellos Gracias a todos ellos Porque están Pues también ponen Nuestro granito de arena Para que Pues para La causa de las que Les estamos hablando De Beneficio a los músicos De una ayuda Para los músicos Cooperen Cooperen Donen Ahorita Les ponemos En la página Les ponemos El número de cuenta Que es una cuenta En Santander Y Este Y les ponemos ¿Qué más? Pues La cuenta Para que Para que donen Por favor Sí Que nos apoyen Que nos apoyen Apoyen Nos apoyen 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 Mucho Por favor Sí Mochense Mochense Dicen por acá Bueno Vamos a Vamos a buscar ¿Qué más cantamos Por aquí? Ahí si sale el anuncio Pues no se No se mortifiquen Porque pues Estamos con el karaoke Y ustedes saben Que pues hay pistas Que vienen con Uy Un montón de anuncios Pero procuramos Este Buscar Las pistas Con Sí Con Sí Limpias Limpias Exactamente Bueno Vamos con Este tema bellísimo Y esto Esto dice así Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil años Y muchos más Yo no sé Si tengamos La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevas ya Sabor a mí Tanta vida yo te di Ser tu dueña Ser tu dueña Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Soy tan pobre Que otra cosa Puedo dar Pasarán Más de mil años Y muchos más Yo no sé Si tengamos La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevas ya Sabor a mí Sabor 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 a mí Sabor a mí Bueno Después me criticas Es que aquí Tengo mis críticos En casa Hasta mi nieto Me critica Bueno Si ahorita que termine Me dicen En que falle En que falle Amigos Lávense sus manitas Lávense sus manitas Con jaboncito Si Pónganse sus geles Lleven sus toallitas Ya han visto Se me olvida Se me olvida Ya han visto Tantos Tantos memes Que ponen O tantos videos Que ponen Donde Pues hay gente Malora Que pues andan ahí Pasando el virus A cosas metálicas Y ese tipo de cosas Los carritos Del supermercado Llévense sus guantes De plástico Miren los del tinte Tenemos muchos Muchos guantes De los tintes Que guardamos Bueno al menos Yo los guardo Llévense sus guantecitos Ponen el talquito Allá adentro Para que les vale Y llévense el guante Y así hagan el carrito Para que no No haya riesgo de nada Cuando salgan Ok Protéjanse Protéjanse mucho Le mando saludos A todos los que estén ahí Este No puedo ver los mensajes Pero Sé que Que hay Hay gente conectada Ok Dios nos los bendiga a todos Y este Vamos a ver Donen 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 Móchense Móchense ¿Quién habla? Abraham Lujano Briones Abraham Lujano Briones María Mercedes Molana Saludos María Mercedes Saludos David Lujano David Davidcito Davidcito ¿Qué pasó hombre? ¿Cuánta vida Vi por ahí? Bueno Vamos a A cantar Hay un tema De allá De por los años setenta Todavía yo no nacía Este Bueno Ya había nacido Pero Estaban en Españales Creo que sí Andaban en el Kinder Esta canción es muy bella Y va muy acorde Con lo que estamos viviendo En la actualidad De verdad Este Esto es muy bello Esto lo voy a cantar Y Yo sé que todos Se la saben Esta canción Ahí está Muy bien Vamos a presentarle Lali Otra vez Porque no se perdió Abre el enlace Aquí está Ok Ok Voy buscando Un amor Que quiera comprender La alegría Y el dolor La ira Y el placer Un bello amor Sin un final Que olvide Para perdonar Es más fácil Encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Rosas en el mar Rosas en el mar Voy buscando La razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad Que ganará Que ganará Que ganará Que perderá Si todo esto pasará Es más fácil Encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Rosas en el mar Voy viviendo Mi verdad Y no quieren oír Es una necesidad Para poder vivir La libertad La libertad La libertad La libertad Derecho de la humanidad Es más fácil Encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar Rosas en el mar Voy buscando Un lugar Perdido en el mar Donde pueda Olvidar Del mundo La maldad La soledad Quiero buscar Para poder Asamble De vivir Que vivir En paz Es más fácil Encontrar Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La 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 Rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Rosas en el mar Aplausos Aplausos Eso fue éxito de Maciel, amor Sí, eso fue éxito de Maciel Qué bueno que lo comentaste Si se hacen silencio Los dos, por favor Es que aquí está mi nieta, está mi marido Y esto están hablando Sí, porque estamos transmitiendo en vivo ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, vamos a ver ¿Qué más cantamos por aquí? Un saludo para todos mis compañeros Que están en casita ¿Se han fijado cómo Ponen meme de que Compraron Mandado para una semana Y se la acabaron en tres días Ahí sí estamos aquí también Antes nada más comíamos Y medio cenábamos Pero hoy desayunamos Comemos, merendamos Cenamos y en la madrugada todavía estamos comiendo Comer, comer No vamos a bajar kilos compañeros Vamos a bajar Vamos a bajar No vamos a bajar kilos Vamos a engordar kilos Vamos a subir de peso Van a ver Amigos Amigos, les recordamos Esta página Es para beneficio de todos los músicos De algunos más en especial Que tienen Pues muchas más necesidades que otros Estamos pediendo que Pues que donen Que donen lo que ustedes puedan Lo que su corazón les diga Lo que su bolsillo Lo que su bolsillo exactamente Lo que su tarjeta les diga No se crean No, lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Es de corazón No es obligatorio Pero es lo que ustedes quieran De corazón Donen, donen por favor Hace falta Para Para Con esto se va a comprar Con todo lo que se junte Se van a comprar despensas Se van a comprar pues pañales Para los que tengan niños Este Se van a dar A lo mejor en efectivo también Por eso les pedimos Que lo que ustedes quieran Lo que su corazón Oye Les diga Ok Vamos a Vamos con la música Yo tengo la boca seca Y aquí tengo un agua Que está desde anoche Pero salud Vamos a ver que más cantamos ¿Si? Los invitamos Hoy a partir de las 8 De 8 a 10 Vamos a transmitir en vivo Y este Y a lo mejor eso también se va a retransmitir De 8 a 10 de la noche Vienen más compañeros No voy a estar nada más Yo voy a malestar Creo que dos Dos, tres compañeros más Creo que va a estar Ay, la verdad no Un informe Discúlpame Pero alguien que De los compañeros que estén En la página Por favor Que pongan en los comentarios Quienes van a ser Los que están esta noche De 8 a 10 de la noche Por favor Para que nos acompañen Si no estemos aquí solitos Hay un tema aquí de Luis Demetrio De nuevo Abrimos Ok Esta canción La hizo éxito la señora Olga Guillot Y dice así Vamos a esperar que se abra Un poquito la página Para que se Para que se cargue Pero no se ha querido cargar Déjame otra vez Derecha Abro página con la izquierda Y luego Abro YouTube Y no quiere abrir Vamos de nuevo Abro enlace Y me voy A YouTube No quiere abrir Bueno Vamos a cambiar de canción Vamos a cambiar de canción A ver si es la pista O es que yo estoy muy Muy sonzona Ah esta canción Es bella A ver A ver Es que se está cargando Se está cargando Ok Ahí está Ok Vamos a cambiar Ahorita continuamos Con la otra Que les decía De Luis Demetrio Y esto Esto es algo Que grabaron Los Ángeles Negros No, dale conmita A tu recuerdo A tu recuerdo A tu recuerdo Tu recuerdo Hoy Ha venido a mí Una gran emoción Sentí Porque fue Si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizá No te acuerdes De mí Pero hoy En mi mente Estás No te olvidaré Aunque hoy Enamorado Enamorado De otro Esté Y te llevaré Aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida En mi vida Siempre habrá Un minuto Para ti No te olvidaré No te olvidaré Porque tú Mi gran Recuerdo Será Será No te olvidaré 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 Estaré Aquí En un rinconcito En un rinconcito De mi corazón 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 En mi vida Siempre habrá Un minuto Un minuto Para ti No te olvidaré Porque tú Porque tú Mi gran Recuerdo Será La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la A tu recuerdo De los ángeles negros Gracias Bueno Tú y tu equipo Tienen que hacer su trabajo Perdón El silencio Como siempre Se me olvidaré Ok Bueno Es que este Mi marido se emociona Y se pone a cantar conmigo Entonces Discúlpenlo Discúlpenlo por favor Sí Bueno Ok Este ¿Ya alguien compartió ahí la La cuenta? Ok Qué bueno Gracias Gracias por compartirla Compañeros Compañeros Quiero decirles que esta Que esta página Es para Pues para Para dar algo de nosotros Y No para este Lucrar No No se va a lucrar Con la página Para nada No Este Es para que estemos en unión Para que Cooperemos con nuestro canto ¿Sí? Este Que estemos todos unidos Todos unidos Para que Para que de esto salga Pues algo Algo bonito Algo hermoso ¿Sí? Ok Entonces Este Bueno Vamos a continuar con la música Vamos a A ver ¿Qué cantamos? Bueno Esta la voy a dejar para el último Porque yo sé que la van a pedir Esta canción Esta me encanta Esta canción Y esto Esto dice Amor no te vayas De Alfredo Gil Amor No te vayas Sin mí No me dejes Así Tan lejos Tan lejos De ti Amor Amor No te vayas Sin mí Que no ves Que al partir Todito Destrozas En mí Porque El destino Es tan cruel No perdone No perdone El dolor Y quiere Enrogarme Tu ser Amor Por favor No te vayas Sin mí Que no puedo Vivir Un minuto Alejada De ti Para ti Para ti esta canción Con todo cariño Para tu mami Para Angélica Que le gusta Amor No te vayas Sin mí Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos De ti Amor No te vayas Sin mí Que no te vayas Y al partir Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No te vayas Sin mí Que no puedo Vivir Un minuto Alejada De ti Alejada 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 De ti Alejada Mi hija No te vayas No te vayas El busque Gracias Gracias por estar María Mercedes Dice que si le puedes complacer Con discúlpame Discúlpame O bueno La buscamos La buscamos Este Como no Con todo gusto Esta canción Ayer Déjenme voltear Santito el abanico Porque Me estoy Este Primero me estoy Asando Y luego me estoy Este Me está dando Mucho el aire Eh Déjame buscarla Para 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 Claro que si Con mucho gusto Bueno Es que hay muchas Canciones aquí Que Que pusimos A un principio Para no Para no Sí Para no No equivocarnos Con todo gusto Cantamos Es que Tarda en problemas Esta cosa No se han fijado Que el El internet Ha estado un poco lento No sé si para todos O nada más Acá para nosotros Pero De verdad Que si ha estado muy bien Piki Car Y princesa mezclada No queremos esa Ayer la cantó Mi compañerita Este No No la cantó Esta Creo que Eh Ana Ana Laura Creo que la cantó Ana Laura Esa de Disculpame No la de La de mi princesa Mi esclava Es que son Créanme que tengo aquí Como Sin karaoke Entonces Este Quiero buscar Esa Disculpame Esa canción También la Disculpame La cantó Creo que Alejandra La cantó Antier También Pues yo creo que Este Si no la encuentro Se la voy a deber Por favor Por favor Amigos Les recordamos Que Está la cuenta Ahí en los En los comentarios Para los que gusten Este Procurar Los que gusten Cooperar Con La página Para Ustedes saben Ahí al pie de la página Viene Viene el motivo Del cual Del cual Se abrió esta página Para Para ayuda De nuestros compañeros Que están un poquito Más Este Pues con Vesticidad Ustedes saben Que nosotros Estamos al día Que trabajamos Pues hay Hay compañeros Que ahorran O que Hacen su guardadito Pero Pues otros no Otros de repente Vivimos Yo siempre trato De guardar un poquito Pero Como quiera Siempre vive uno Pues al día Con esto Y ustedes saben Que pues nosotros No tenemos Este Pensiones No tenemos Este Seguros Seguros De gastos médicos No tenemos Este Bueno Tantas Pues tantas necesidades Pero no tenemos Nada Estamos al día Vamos Vamos a Vamos con Simi Estoy aventando el gol Y ahí nos Este Ay ¿Dónde quedaste Tú? Bueno Voy a dejar Voy a dejar la página Aquí Voy a cantar Otra canción Y luego Porque me faltan Muchas todavía Está La de Miel Como San Basilio Está Ricardo Ferrell Voy a cantar Esto de De A ver Aquí está Voy a cantarles Esta canción Y luego ya Busco más arriba La de La de Disculpa Me pone mucho gusto ¿Ok? Bueno Abremos esta página Aquí Y aquí está ¿Ok? Y vamos con Con esto que dice así No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa Y quien te abriga No hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ay Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerme un desatino No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Ay Se vale bailar en casita Ya no puedo continuar espiando Día y noche Tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ay Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerme un desatino No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Ah Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerme un desatino No quisiera yo morirme Sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Y dijiste tú que ibas a comentar Algo de Luis Demetrio Él es algo Ya cante algo de Luis Demetrio Él es de Un saludo para todos Los que nos están sintonizando A esta hora Es el de la puerta Este Bueno Vamos a Vamos a seguir buscando la canción Ya no falta menos Disculpame No quiero que se queden con las ganas Pero este Sí Es que créanme Que tengo tantos Tantos paraoques Que es con lo que Con lo que yo trabajo Nos invitamos Ya que Ya que pase todo esto Este Que esperamos que pase todo esto Primeramente Dios Si tengamos fe en Dios Que Él nos va a sacar de todo esto Ok Ustedes que van a ayudar Y nosotros echándole ganas Quedándonos en casa No saliendo a la calle Este Pues Sí, sí Nos podemos Este Nos podemos enfermar Tanto Después también nosotros Y Pues que triste ¿no? Que todo por no hacer caso Nos va a casar Por salirnos a la calle Bueno Yo creo que voy a cantar otra canción Y luego Sigo buscando Porque están Entre las primeras canciones Esta cosa Vuelve a llamar El sol con regresa Aquí está la canción Hermosísima Vamos a cantar esto Dejame que se cuide Dejame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río Y la navega Dejame que te cuide Ahora que aún Perdure el recuerdo Ahora que aún Se ve en un sueño Del viejo puente Del río Y la navega Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura En el pecho llevaba De puente a la alameda Menudo piel la lleva Por la vereda Que se estremece Arriba de sus caderas Me cogía la risa De la brisa Del río Y al viento La lanzaba Del puente A la alameda Déjame que te cuente Ibeño Ay, deja que te diga Moreno Mi sentimiento A ver si así Despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Moreno Tu pensamiento Aspiras de la lisura Que da la flor De canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo El puente Que engalanan La alameda Que el río Acompañará Tu paso Por la vereda Y recuerda que Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Airoza caminaba La flor De la canela Derramaba lisura Y a su paso Dejaba Aroma De mistura En el pecho Llevaba Del puente A la alameda Menudo Fiel La lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De sus caderas Recogía La risa De la brisa Del río Y al viento La lanzaba Del puente A la alameda Eso fue Vamos a quitar Esto de aquí Bueno Mija ya está cansadita De sus brazos Aquí tomándome En vivo No lo quiso poner En una base Este Bueno Vamos a Vamos a seguir Algún mensajito Por ahí No hay nadie conectado Ahorita Bueno Un rato se conectan Un rato que se conecten Pues vamos a seguir Este Comentando Y dándole las gracias Por su compañía Espero que hoy en la noche Estén este Pues la familia Reunida Comiendo sus palomitas Así como viendo Una televisión Como viendo Una película Perdón Ya está pidiendo café Acá la hombre Ah no Y sigue Con un café Para que escuche El programa Ah sí Claro Claro Bueno Lo que yo tenía programado Ya lo perdí Entonces este Vamos a Improvisar No No vamos a improvisar No estamos improvisando Bueno sí Estamos improvisando Porque Eran otras canciones Pero no importa Son canciones Y Las cantamos con gusto Disculpame Pues no apareció Todavía no aparece Disculpenme Pero todavía no aparece A ver A ver Bueno Vamos a cantar otra Otra canción Este En lo que encontramos Disculpame 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 Yo ya no quiero Hablar contigo Tú ya no puedes Ser mi amigo Y mucho menos Mi amor Disculpame Disculpame Toma de nuevo Tu camino Olvídate De que yo existo Y nunca vuelvas Por favor Disculpame Disculpame Bueno En lo que aparece Disculpame Vamos a cantar Otro tenita Disculpame Esto dice Esto dice Más o menos así Ya vamos Ya vamos Es momento que ya vamos Y este Y yo creo que Aquí está Disculpame Ya la encontré Aquí está Después de tanto Soportar la pena Gracias De sentir tu olvida Ok A tu cariño Ha pasado el tiempo Desde que tú Me dejaste Perdida en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu amor Estuve a punto De perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Porque no comprendía Como tú Pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor De mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me quedo De amor Por ti Por ti Discúlpame 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 Yo ya no quiero Hablar contigo Tú ya no puedes Ser mi amigo Y mucho menos Mi amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo Tu camino Olvídate Olvídate De que yo existo Y nunca vuelvas Por favor Discúlpame Discúlpame Por tu amor Estuve a punto De perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú Pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor De mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda Amor por ti Por ti Discúlpame 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 Yo ya no quiero Hablar contigo Tú ya no puedes Ser mi amigo Y mucho menos Mi amor Discúlpame 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 Toma de nuevo Tu camino Olvídate De que yo existo Y nunca vuelvas Por favor Discúlpame 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 Yo ya no quiero Hablar contigo Tú ya no puedes Ser mi amigo Y mucho menos Mi amor Discúlpame 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 Toma de nuevo Tu camino Olvídate De que yo existo Y nunca vuelvas Por favor Discúlpame 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 Yo ya no quiero Hablar contigo Tú ya no puedes Ser mi amigo Complacida Mi amiga Complacida Gracias No te damos Para encontrarla Pero la encontramos Gracias Les recordamos amigos Que esto se va a transmitir Más tarde Y va a haber Este Tres compañeros más Que No sé si pusieron ahí En Quiénes Quiénes son los que van a estar Pero Disfrútenlos Disfrútenlos Hoy en la noche De 8 a 10 de la noche Este Esto es para ustedes Efraín Salazar ¿Quién? Efraín Salazar Efraín Salazar Saludos Gracias por estar Por estar bien Este Es el que va a estar Ah Efraín Salazar va a estar Hoy en la noche Está Efraín Salazar Ok Ahí nos van diciendo Quiénes más van a estar De 8 a 10 de la noche Para que disfruten la música Disfruten en casita Como si estuvieran En Pues en los lugares Donde trabajamos Yo les decía hace un rato Que Ya que pase todo esto Primeramente Dios Y así va a ser Este Los esperamos por ahí Por casa Modesto Modesto Río Y Dr. Cos Y pues mis amigos Mis amigos Este Pues en los lugares Donde ellos trabajen Que ellos digan Cuando Cuando estén transmitiendo Para que Para que nos acompañen Un día de esto Por ahí Ya que pase todo este Este rollo Bueno Vamos a ver Que más cantamos Vamos a ver Vamos a ver Va a ser Bellísima esta canción Ya pusieron el número De la cuenta No Ya pusieron el número De la cuenta Para que Se mochen Para todos nuestros amigos Este De Los Ángeles Para Aida Karina Este Que yo sé Más tarde lo van a ver Este Mucha gente no sabe Que estamos transmitiendo A esta hora Para Mis hermanas En Chicago Para Mis amigos En Dallas En Houston En Los Ángeles En Los Ángeles Ya dije Aquí Saltita En Saltillo Este Y de todas partes Saludos a todos De todas partes Donde nos estén viendo Que estén bien Que estén con salud Cuídense mucho Lávense sus manitas No salgan a la calle Si Bueno Vamos con Esta canción Esto Vamos a recordar algo De Los Babies Algo que Que están grabando nuevamente Que volvieron a retomar Estos temas Este Pues artistas nuevos No nuevos Digo artistas que están Como Yuri Como 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 esta La Trevi Si Estaban un poco olvidados Y hoy los tomaron Con nuevos arreglos Esto dice así Ay como sufro Ay como sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte una vez más Para decirte lo que siento Que sin tu amor Que sin tu amor estoy muriendo Y en tu recuerdo Cuando me sostengo Cuando me sostengo Hice tanto mal Pero si me has de perdonar Quisiera verte una vez más Para decirte lo que siento Que sin tu amor estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay como sufro al recordar Ay Ay como sufro Gracias Bueno mis queridos amigos Pues Solo darle las gracias Por acompañarnos en esta transmisión No se olviden Perdón No se me olviden Mi hija me regañan Perdón Este Los invitamos esta noche De 8 a 10 A que entren a la página De Canta y no llores Músicos Unidos México Para que vean La transmisión de esta noche Con mis compañeros en vivo Posiblemente Yo entre en vivo Posiblemente Se vuelva a reproducir Esta Esta transmisión Voy a despedir de ustedes Pues con algo cantando Y vamos a ver Porque ya estamos aquí Este Y más Entonces Vamos a Que otra canción voy a cantar Ok Me voy a despedir con este tema Este tema Con todo cariño Muchísimas gracias Cuídense por favor Cuídense Se les quiere mucho Compañeros Los quiero Los amo Familia Cuídense por favor Que te vaya bonito Mis mejores deseos Mis mejores deseos Que en la vida Recojan lo que siempre Es de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo Te deje donde tengas Que estar Quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te protege Que todo te vaya Que todo te vaya de lujo No espero visitas Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo Salud amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él abriga mi invierno Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te protege En la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo A la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir de quedar Me voy a vivir tranquila Sin pausas pero sin frisas Deseo que todo te vaya de lujo Todo te vaya de lujo No espero visitas Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy te intenta No tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 Nos vemos amigos, gracias